¡Hola mis amores! ¿Cómo andan? Espero que muy muy bien. Bueno, en este video les voy a traer... Está muy de moda el cómo me afeito, si me afeito la cara. Hay chicas afeitándose la cara con maquinita de afeitar de hombre. Tipo esto. Otro, se lo pasan en la cara y... Bueno, algunas lo hacen para hacer los videos, para probar o para... nada. Pero otras de verdad lo hacen y afeitan literal la cara con eso. Obviamente que yo no lo voy a hacer en este video. Les voy a mostrar la forma en que yo me depilo, me afeito en la cara. Hay varias formas, como ustedes ya saben, de depilarse el rostro. Está esto, que no es para nada recomendable. Aunque dice que trae gel, que trae esto, que hace lo otro, no lo usen en sus rostros. Porque después salen granitos, la piel se irrita... Es horrible, no lo usen. O por lo menos traten de no usarlo. El otro sistema es la cera, que a mí no me gusta la cera, porque al estirarla, la piel se estira y se arruga mucho más fácil, mucho más rápido. Otro de los métodos que se utiliza más son los perfiladores, que yo no tengo. Les voy a dejar por acá una fotito para que vean cuál es. A mí no me gusta, o no sé, lo probé una vez y como que me da miedo a cortarme. No sé por qué, pero me da miedo, como es una navajita, me da miedo a cortarme. Así que como me ven acá, cara lavada, con cara de cansada, que vengo a trabajar recién, les voy a hacer este video mostrándoles el método que utilizo yo para sacar mis vellitos de la cara. Como ustedes pueden ver, este es el color natural de mi pelo. O sea, imagínense, mis pelitos son de este color. Y se notan. No se notan mucho, pero si te acercas, se nota. Acá, miren, esta parte de acá, a mí no me gusta. Acá hay muy poquitos, no se nota, pero a mí me molestan a la hora de maquillarse, se nota. Y cuando me los saco, el maquillaje queda como más parejo y me encanta. Bueno, voy a pasar a comentarles. Primero hablarles del producto. Esto es un... Es como una navajita, pero que hace su trabajo solito. Es a pila, es así. El producto es este, ven, que tiene como una navajita ahí, pero no corta, vos pasas así por la cara y lleva dos pilitas y hace su trabajo solito, ven. Ahí se prende y la navajita empieza a trabajar. Ahí se apaga y viene con una tapita así. Miren lo que es esto, es de lo más... Yo ahora estoy hace 3, 4 semanas casi ya, que no me saco los pelitos. Me dura bastante, me dura muchísimo. Como mínimo me dura 3 semanas. Y ahí ya me empiezan a salir los pelitos, ustedes lo van a poder ver. Me lo dejé, generalmente me lo dejo 3 semanas y ya cuando empieza a aparecer ya me lo saco. Pero esta vez me lo dejé para hacerles el video a ustedes, que muchas me preguntan... Bueno, muchas querían que haga el video pasándome esto por la cara y no, chicas, perdón, pero no lo voy a hacer. Por donde empiezo generalmente son por los bigotitos que, como ven, no se nota mucho. Pero si te acercas muy, muy, muy cerca, se nota. Así que me lo voy a ir sacando y les voy mostrando cómo se usa. Bueno, chicas, voy a parar y les voy a mostrar cómo saca los pelitos. Ya sé que es... Es un asco, chicas, ya lo sé, pero ¿ven? ¿Ven cómo va cortando? Sale como una mini pelucita. Miren. La verdad que es buenísimo. Bueno, alguna de las especificaciones de esto es, miren, lleva una pila triple A. Es así. ¿Ven? Es demasiado cómodo para viaje, para tenerlo en casa, la cartera... No sé, obviamente no lo vas a tener en la cartera porque dura bastante. Pero si tenés que viajar o cualquier cosa, esto es lo más cómodo del mundo. Me encantó. Si están en Argentina y están interesadas por este producto, pónganse en contacto conmigo y les digo de dónde comprar. Es un sitio muy confiable, me salió un poco más de $3.50 o algo así, no recuerdo. Pero la verdad que vale la pena en vez de gastar en esto o en ceras o no sé. Yo prefiero mil veces esto. Así que bueno, chicas, espero que les haya gustado este video y que les haya servido de algo. Yo estoy muy contenta de compartir esto con ustedes. Perdón por esta cara así toda demasquerada, sin maquillaje. Pero hacer esto, obviamente no lo voy a hacer con maquillaje. Les agradezco mucho, 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 mucho que estén viendo mi video. Si les gustó el video pongan like, suscríbanse para más videos, obviamente. Y les mando un beso gigante, gigante, gigante. Hasta el próximo video. ¡Las adoro! ¡Mua!